¡Oh, gracias, la guitarra! Yo vi, y para siempre quedaron ahí, los mandamientos de mi corazón, santificadas, siempre al compa, fiñero, viejo y pícaro, cantando los bajitos sin alzar la voz, pa' que pueda rezarse y en un mostrado, llevar dos coloretes con obligación, un sencillito como es tradición, y el que no te esté viendo entienda tu canción, canta la cadí siempre con pasión. Por cuando siempre los cofleros de Adé, en este templo hay que nacer o morir, no es paso doble si no eriza la piel, los mandamientos que de sigo aprendí. Y ahí, ya se va el cielo y todo, el morticeo, hasta el día en que se muera, ya no vamos a seguir predicando, la religión del pueblo la que reza cantando, la religión del dios bombo, profeta santundero, que nació en un labrador, la del plumero la serpentina, la de la calle la de la quina, la de la copla la del tejiero, la del tejiero febrero, por la que yo moriría, la religión de mi vida, la religión de mi vida.